Gloria al Padre de la Vida y al Espíritu de Franco Cuando el Señor de la Vida y al Espíritu de Franco Cuando el Padre de Dios, Jesús paró a la cruz Y llevaba el mundo a los ojos, su propia cruz Salió de la ciudad y a tu lugar, mi amado, de la vida Viven dos días a vos, hermanos y hermanas En la noche que vivimos en este momento A todos los míos, para que convocamos este amor Y que tú estén sin importar a todos los ojos Gracias por ver a qué vivimos en este momento Y que vivimos en este momento Y que vivimos en este momento Amén a suerte ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.